Gracias. Yo quiero agradecer muchísimo al periódico, tanto a la Fundación Seidel, a la universidad y a sus facultades, por esta invitación, que me parece tiene un título que es lo que yo llevo por dentro hace tantos años. Y es siempre creer, a pesar de las dificultades, que la paz en Colombia es posible. Y quiero hoy convencerlos de que no sólo es posible, sino que es necesaria, que es un paso un poco más allá. Y hacerlo no relatándoles mis conversaciones con Carlos Holmes Trujillo, o con el presidente Pastrana, o con el presidente Uribe, o con el doctor Ordóñez. Sino más bien contándoles cuál es y cómo funciona el activo más importante de este proceso de paz, como es el cese al fuego y de hostilidades bilateral. Y contarles si creo que es definitivo o no. Porque me parece que esta es una sociedad que se ha anestesiado frente a la violencia. Y eso no lo digo yo, creo que lo han dicho ya muchos antes que yo. Y por lo tanto, no hace cuentas de qué sucede cuando una guerra se acaba, comparado con el tiempo en el cual esa guerra estaba en su cima, en su fina. Aquí el número de soldados y policías que asesinen o hieran, pareciera no tener importancia. Aquí el número de veredas que dejan de tener la presión de un grupo armado que ha estado allí por 20, 30 años y que se liberan, parece no tener importancia. El hecho de tener hoy una Colombia rural sin un elemento fundamental de violencia como son las FARC, por cuenta de cese al fuego, pareciera no tener importancia. Entonces, yo quiero contarles eso cómo funciona. Porque, como digo, creo que el cese al fuego es el activo más importante de nuestro proceso de paz. Ustedes recuerdan que desde el inicio de las negociaciones, en el 2012, hicimos énfasis en la diferencia entre nuestro proceso y otros procesos de paz en el mundo. No es este un proceso para la paz, es un proceso para terminar el conflicto. Y la paz tendrá para su construcción como punto de partida la terminación del conflicto, es decir, el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo para la dejación de las armas y la reincorporación. Entonces, a partir de los resultados sorprendentes, pero por supuesto existentes y que hay que respetar a toda costa, del pasado 2 de octubre en el plebiscito, surgen dos preguntas. ¿Cómo se está aplicando el cese al fuego y si este es definitivo, de tal manera que se pueda decir que el conflicto armado con las FARC ha terminado? Veamos el cese al fuego y de hostilidades. Las normas sobre desmovilización y reintegración de Naciones Unidas señalan que el cese al fuego y de hostilidades es una condición inexorable para un proceso de desarme, desmovilización y reintegración exitoso. Y que es como tal un requisito para la seguridad y la estabilidad de un país en un escenario de posconflicto. Para que pueda hablarse de la terminación del conflicto armado, el cese al fuego debe necesariamente ir acompañado de la dejación de las armas. La terminación del conflicto armado representa el punto de quiebre que debe dar tránsito a un grupo hacia la vida civil sin armas, en este caso las FARC, para su participación en política. En los acuerdos de la Havana, el cese al fuego está concebido como un proceso técnico serio, hecho por los que combaten, por una subcomisión de las Fuerzas Armadas de Colombia y combatientes de las FARC en su jerarquía de comando. Y es ordenado y verificable por Naciones Unidas para que las FARC terminen definitivamente las acciones contra la población civil, porque es de hostilidades, contra la fuerza pública y la infraestructura del Estado, porque es cese al fuego. Y con el fin de certificar y verificar esas reglas del cese al fuego, y para evaluar los incidentes que puedan ponerlo en riesgo, los acuerdos de la Havana establecen un mecanismo de monitoreo y verificación que tiene tres características. La primera, la ONU, como componente internacional, es la que encabeza el mecanismo de monitoreo y verificación. Junto con delegados del gobierno, fuerza pública y las FARC. Ese mecanismo está encargado de analizar los posibles incidentes que se presentan en el terreno y que puedan poner en peligro el cese al fuego. En segundo lugar, el mecanismo de monitoreo y verificación tiene como misión realizar, por un lado, la labor de monitoreo en lo que se refiere a recopilación y documentación de información sobre las actividades relacionadas con la implementación del cese. Y por el otro, verificar, que consiste en usar esa información para recomendar sobre si se está cumpliendo o no el acuerdo. Esto para facilitar el cumplimiento de los compromisos e evitar incidentes. Y en tercer lugar, el mecanismo de monitoreo y verificación tiene una instancia nacional en Bogotá, una instancia regional y unas instancias locales en las zonas de concentración y preconcentración de las FARC diseñadas para que las FARC hicieran el tránsito, la legalidad y la dejación de las armas. En relación con la dejación de las armas, los acuerdos de La Habana prevén que Naciones Unidas tenga la función de recibir la totalidad de las armas y verificar ese desarme. Por eso, mediante decreto del 26 de agosto, que ustedes recuerdan, de este año, el presidente Santos decretó ese cese al fuego y de hostilidades entre el gobierno y las FARC y ordenó la suspensión de operaciones militares y de policía. Y dando aplicación objetiva, operacional a ese decreto, el Ministerio de Defensa expidió una directiva que iba hasta el 2 de octubre porque los acuerdos de La Habana serían implementados en su integridad una vez refrendados popularmente mediante el plebiscito, cosa que no se dio. Después del plebiscito, el presidente conserva sus facultades ordinarias, constitucionales para el logro de la paz, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Como jefe del Estado, jefe de gobierno y a suprema autoridad administrativa, le corresponde conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo. Y también le corresponde la dirección política de La Paz y tiene un amplio margen de discrecionalidad para diseñar en el marco de la Constitución y las leyes los mecanismos de solución pacífica de los conflictos. A raíz de los resultados del plebiscito del 2, no se han podido implementar los acuerdos de La Habana, incluido el acuerdo sobre el punto 3, fin del conflicto. Sin embargo, el decreto de cese al fuego del 29 de agosto sigue vigente, porque se deriva de facultades ordinarias del presidente, no de los acuerdos de La Habana. Y para efectos operacionales y seguridad jurídica, nuevamente el Ministerio de Defensa expidió la directiva 27, que iba hasta el 31 del mes de octubre. En virtud de las facultades del presidente de la República y teniendo en cuenta la necesidad de preservar el cese al fuego, la seguridad de la ciudadanía, de las FARC y de la Fuerza Pública, el decreto 1647 de este año ordenó dos cosas. Uno, continuar con el cese al fuego y de hostilidades hasta el 31 de diciembre de 2016. Y dos, establecer unos puntos de preagrupamiento, preconcentración temporal, como zonas de ubicación transitoria a las cuales se han movilizado y se están movilizando las FARC. Dando aplicación a ese decreto, la directiva 28 se expidió en el Ministerio de Defensa, instruyendo a las fuerzas militares y de policía para que continúen implementando el cese, que hasta el día de hoy ha mostrado resultados muy positivos, ya me referiría al final a ellos, y para que las fuerzas militares y la policía adelanten acciones necesarias para establecer y facilitar los puntos de preagrupamiento temporal, donde a su vez operará el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. La pregunta entonces es, ¿este es un cese al fuego y de hostilidades realmente definitivo? Los requisitos para un cese al fuego definitivo, indefinido, son varios. Y se tienen que dar a pesar de que la buena voluntad que han mostrado las FARC está sobre la mesa. Me preocupa inmensamente el deterioro de la cohesión de las FARC pasando el tiempo sin que haya una dinámica en el proceso de cese al fuego. Deterioro que proviene del deterioro de la autoridad y la disciplina, de la presión de grupos armados, sean de crimen organizado o del ELN, para que haya disidencias, de fortalecimiento de esas disidencias simplemente por el paso del tiempo en medio de la incertidumbre, a pesar de que el mando de las FARC, repito, ha tenido la mejor voluntad. El cese al fuego entonces tiene tres factores. Uno, que tenga unas reglas definidas. Cese al fuego para que sea definitivo tiene esas tres reglas. La primera, que tenga unas reglas definidas, que implica el conocimiento de parte de quienes han combatido, de dónde está el otro. Segundo, que haya una instancia con plenas facultades de verificación. Y tercero, que haya dejación de armas y tránsito a la legalidad. Hoy tenemos de esos tres, dos. En primer lugar, un protocolo que se firmó el 13 de octubre, llamado Protocolo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Y se determinó una concentración de las FARC en unas zonas de ubicación temporal para la separación de fuerzas. Son 26 zonas y 57 puntos con coordenadas, que ya están en poder de la Fuerza Pública y ya están los mecanismos de seguridad y de verificación desplegados. Y el segundo elemento de los tres que son necesarios para el Cese al Fuego Definitivo es el monitoreo y verificación, donde el Consejo de Seguridad nos ha notificado que continuarán apoyando el Cese al Fuego y en eso a Naciones Unidas nuevamente nuestro reconocimiento. Conocemos exactamente la dificultad que para Naciones Unidas significa alterar abruptamente un plan, una planeación, no sólo desde el punto de vista presupuestal, sino procesal y político. Dijo el embajador presidente del Consejo de Seguridad, y lo cito, los integrantes del